Buenas, Robiano. ¿Qué tal la realidad? Duras, ¿verdad? Bueno, pues despejate un momento con este análisis del Worlds of the Wizard para PlayStation VR 2. La morada del mago. Y no, no me refiero a la fiesta del viernes, sino a que la historia de Worlds of the Wizard se prolonga varios años, desde aquella primera versión donde, sin un objetivo claro, trasteábamos con decenas de objetos en el torreón de un mago. Aquella vieja estancia ha ido creciendo a base de actualizaciones hasta ofrecer lo que ahora tenemos entre manos. Un producto con más posibilidades, aunque sin tener definida todavía la finalidad del mismo. Sin muchas presentaciones, aparecemos frente a una mesa con un calderón mágico. Eso, además de lo que parece ser ingredientes para introducirlos en él y otros muchos objetos interactivos. Y a poco que comenzamos a jugar con ellos, nos damos cuenta de que Worlds of the Wizard es precisamente un título para jugar, con lo que ofrece la realidad virtual, para experimentar. Algo que sin duda agradará a los más nobles en la tecnología. Esta versión para PlayStation VR 2 nos muestra una buena nitidez de imagen. Los mandos responden bien, salvo en los poderes basados en gestos. Y aunque no saca mucho partido de los hápticos, hay cosas interesantes en la vibración, como cuando metemos las manos en el caldero. Algo que podrían haber explotado más y no han hecho. A destacar también que el seguimiento ocular se utiliza para resaltar los stickers en la colección. Pero de nuevo, no deja de ser una curiosidad sin trascendencia en el resto del título. Algo que puede resumir bien el alcance de este aprendiz de mago. Hace unos años, Worlds of the Wizard, tal y como lo presentan a día de hoy, hubiera sido una experiencia ideal para adentrarse en la realidad virtual. Y lo continúa haciendo, pero quizás solo para aquellos nuevos con un visor en casa. Intenta incluir nuevas mecánicas y profundizar con partes de acción algo mecanizadas. Motivo por el cual nos queda un popurrí de experimentos con muchas posibilidades, pero sin ningún tipo de alcance más allá de la simple experimentación. En conclusión, un buen juego. Como positivo, destacamos la multitud de objetos con la que interactúa. La posibilidad de usar gestos y comandos de voz. O el poder jugar en cooperativo acímetro. Y por la parte negativa o menos positiva, destacaríamos que no sabe aprovechar todo lo que nos propone. Que realmente el juego dura un suspiro si no te pones a juguetear con cada propuesta que te presenta. Y que bueno, que los poderes mediante gestos necesitas que estemos algo fino. Recuerda, tienes este análisis más extenso y detallado en la web de realovirtual.com Donde puedes dejarnos tu comentario sobre el análisis o incluso hacer el tuyo propio. Me despido ya. Si les gustó el contenido no se corten y suscríbanse a este canal. Ya sabéis mucho otro, pero vamos, concretamente me refiero a este canal. Le pueden dar a la campanita y Capitalismo Mediante nos pueden financiar a través de Patreon. Un saludo a los rovianos y que la realidad os sea leve. Un saludo a los rovianos y que la realidad os sea leve.